0 el color no se los comien se los comien el niño se metio al ay si? no hombre, tienen chistes rojos o chistes? camina hacia mi pero soñaba y en el sueño brincaba así le hacia ay esta es mia 3 2 ¡Vamos! ¡Action! Que me veas para acá Me encanta, me encanta Vaya le encantan los eventos Lo ensucié todo, quizá No, no, no tuve mucha gracia ahí para contarlo Porque estoy un poco nervioso Acción Me tardé mucho, ah? Si, un poquito, te paraste Listo ¡Fuck!